Buenas noches compañeros. Queríamos poner el foco en un par de capítulos que tiene justamente esta sección referida a la eficiencia del Estado, denominada eficiencia del Estado, porque son dos capítulos que nos parece que ponen las bases de un cambio del modelo de relaciones laborales en el sector público. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, principalmente porque es notorio que estas modificaciones que se proponen van en dirección a una centralización y fortalecimiento del Poder Ejecutivo en materia de gestión de personal del Estado. Y decimos el Estado, el conjunto del Estado. Tengamos presente que el Estado tiene una administración central y tiene también entes autónomos y servicios descentralizados, entre los cuales se encuentran aquellos del dominio industrial y comercial del Estado, que tiene particular relevancia para nosotros porque allí ubicamos a todo el sector financiero oficial. De modo que aquí aparece una política centralizadora en materia de gestión de personal que lleva la gestión a las pautas que va a fijar el Poder Ejecutivo. Que denomina pautas técnicas, ¿verdad? La palabra ahí, la calificación de técnicas parecería darle ciertos visos de objetividad, pero estamos hablando de definiciones políticas sobre cómo se va a hacer la gestión de personal. ¿Y qué gestión de personal? Bueno, condiciones de trabajo, salario, mecanismos de ascenso, todo lo que tiene que ver con la reglamentación de las condiciones de trabajo en el sector público. Esas pautas entonces las va a fijar el Poder Ejecutivo y los entes autónomos que tienen entonces la autonomía que les da la Constitución y también la tendrán esa autonomía para la gestión de personal, empiezan a perderla porque si no cumplen con las pautas técnicas, el artículo 343 de esta nueva redacción aprobada por la Comisión del Senado establece que el Poder Ejecutivo podrá aplicar los artículos 197 y 198 de la Constitución. ¿Qué es esto? El Poder Ejecutivo podrá observar a los directorios de esos bancos oficiales si no siguen las pautas que vienen del nivel central del Poder Ejecutivo. Si las observaciones no son atendidas, podrá el Poder Ejecutivo hacer correcciones, podrá modificar esas resoluciones y podrá remover, destituir a los directores. De modo que ya se está anunciando en el proyecto de ley de urgente consideración que aquellos entes autónomos de servicios descentralizados, en los que nos compete a nosotros, aquellos bancos oficiales o la Agencia Nacional de Vivienda, que es un servicio descentralizado, no cumplieran sus directorios con esas pautas, las consecuencias serán consecuencias muy severas. De modo que en esto hay una centralización muy importante. En un segundo aspecto, que lo tenemos ahí en la diapositiva, también vemos la centralización en la creación de los delegados del Servicio Civil. ¿Qué son los delegados del Servicio Civil? Son dependientes de la Oficina Nacional del Servicio Civil, o sea, una oficina que depende de la Presidencia de la República. Esta oficina tendrá sus delegados en cada organismo, en cada ente autónomo, servicio descentralizado, ministerio, etc. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad justamente de controlar y vigilar que se cumplan esas pautas del Poder Ejecutivo. De modo que acá hay un segundo elemento que refuerza esa centralización. Si uno va a la exposición de motivos del proyecto de ley, ahí queda claramente establecido, donde se dice que tendrán una activa participación en la definición de la política en materia de recursos humanos a nivel de cada entidad estatal, bajo una visión de conjunto definida por la Oficina Nacional del Servicio Civil. Es decir, no solo vigilan, controlan el cumplimiento de las pautas que fija el Poder Ejecutivo, sino que además en cada organismo tiene una activa participación en la definición de la política de recursos humanos. Esto es una pérdida notoria de autonomía para los entes autónomos. También encontramos en materia de reclutamiento, traslado y redistribución, encontramos el tercer aspecto vinculado con esta centralización. Aquí han habido algunas modificaciones en la Comisión del Senado. En la redacción original se disponía que podían ser trasladados los funcionarios, incluso por fuera de los entes autónomos, hacia la Administración Central o de la Administración Central de los Entes Autónomos. Eso afortunadamente fue eliminado en la Comisión del Senado, todavía lo tenemos en la diapositiva, pero fue eliminado. Pero sí se mantuvieron las normas proyectadas que tienen que ver con el ingreso a nuevo personal y redistribución. ¿Por qué? Porque aquí la Oficina de Servicio Civil también pasa a tener un rol muy importante porque cuando, como primera medida para cubrir las vacantes, se recurra a la Oficina de Servicio Civil para la eventual redistribución de funcionarios, la Oficina podrá determinar cuántas de esas vacantes van a ser provistas. Es decir, que allí podrá haber una definición a nivel central de un achicamiento, y esto es notorio que tiene una finalidad de achicamiento del Estado, ¿verdad? Achicamiento de aquellos organismos donde se considere que a juicio del gobierno existe un gasto excesivo. Tengamos en cuenta que ha sido una reivindicación de nuestro sindicato en materia de Banco Oficial una renovación generacional. Eso está incluso en algunos convenios colectivos. El ingreso de personal joven a la Banca Oficial, que considero que ha tenido un rol muy importante en el resultado que han logrado los bancos oficiales, los resultados de sus balances, en gran medida tienen que ver con un aumento de la productividad y no es menor el ingreso que ha habido en la Banca Oficial. Además, desde luego, de las consecuencias que eso tiene en términos de generación de empleo y de oportunidades para los jóvenes y en términos de mayor equilibrio demográfico desde el punto de vista de nuestra caja bancaria. La caja bancaria, cuyos afiliados han tenido históricamente una edad bastante elevada que dificulta entonces la relación demográfica en definitiva de la caja. Todo esto podría estar en peligro a partir de una política entonces de menos Estado, menos gasto estatal, la preocupación obsesiva del gobierno electo en materia de disminución del gasto público. Pero además, y lo que más nos preocupa, es las consecuencias que esto puede tener en materia de negociación colectiva en el sector público. ¿Qué margen existe para la negociación colectiva cuando las pautas van a ser definidas centralmente? Y no hay ninguna reserva en este proyecto en relación a la consulta, la participación y el derecho de negociación colectiva que están reconocidos en los convenios internacionales de trabajo 151 y 154 y en nuestra ley nacional 18.508 sobre negociación colectiva en el sector público. La ley es muy clara en cuanto a que la obligación de negociar que tiene el Estado alcanza también, entre otros aspectos desde luego vinculados a las condiciones de trabajo alcanza también a la reforma a la gestión del Estado. ¿Cuál será el rol del Consejo Superior de Negociación Colectiva en el sector público creado con la función de ser el ámbito de negociación de máximo nivel en el sector público? Recordemos que en el acuerdo marco sobre negociación colectiva del sector público del año 2005 incluso anterior a la ley 18.508 se estableció, se acordó que las partes se comprometen a debatir con profundidad los aspectos vinculados con la reforma a la gestión del Estado los criterios de eficiencia, eficacia profesionalización, etc. Todo esto que ahora pretende resolverse a nivel de la Oficina de Servicio Civil y bajarse como pautas obligatorias ¿Hasta qué punto respeta el acuerdo marco del año 2005? ¿Y hasta qué punto respeta el convenio colectivo a la banca oficial que establece el compromiso de que existan ámbitos paritarios de consulta y participación en materia de gestión de personal en cada institución estatal? ¿Hasta qué punto se disminuye la autonomía de los entes, la autonomía de cada uno de los bancos oficiales? ¿Hasta qué punto tendremos un ámbito de negociación a nivel del sector y a nivel de cada una de las instituciones? No hay ninguna mención pero es clara la filosofía que surge de estos capítulos por lo tanto considero que aquí hay un desconocimiento de los convenios colectivos vigentes hay un desconocimiento de los derechos colectivos que están reconocidos en la ley de los convenios internacionales una ley que tratara estas cuestiones debió incorporar todos estos derechos y no nos parece que sea la filosofía que se traduce en este proyecto.